De tierras lejanas Vengo a darte gracias por tus milagros Bendito Señor Vivirás en mi mente Será por siempre Tendré presente Tu nombre pasión Yo te adoraré Con inmensa pasión No te olvidaré Te recordaré Te alabaré Con todo mi corazón Te festejaré Con tambor y flautí Trajes de Tijuana Bailando Zandunga En las fiestas de abril Los mayordomos te esperan Al gran festejo Con honor al Señor Noche de calenda Quema de castillo Cabrada de cera Del santo pasión Yo te adoraré Con inmensa pasión No te olvidaré Te recordaré Te alabaré Te alabaré Con todo mi corazón Te festejaré Con tambor y flautí Trajes de Tijuana Bailando Zandunga En las fiestas de abril Y un saludo Para Bajalena Tracotepec Oaxaca Esto es para ti Tu chiquita linda ¡Bailando Zandunga! Chiquita linda ¡Bailando Zandunga! Yo te adoraré con inmensa pasión No te olvidaré, te festejaré, te alabaré con todo mi corazón Te festejaré con tambor y fraude Brajes de Tehuana bailando santunga en las fiestas de abril Sé como mueren las penas de amores, pero no llores, pero no llores No ganas nada por seguir sufriendo, ni pareciendo por los rincones Ponte esa ropa que te gusta tanto, que ya la fiesta está comenzando Y las penas en los corazones, las penas solo se quitan bailando Se va, se va, se va el amor Y nos parece que se va la vida, se va, se va, se va el amor Y hasta parece que el mundo termina Yo te digo que es mentira 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 Obre de aquel que vive del recuerdo y la nostalgia y la nostalgia Porque el recuerdo viene del pasado y el futuro es la esperanza Salte a la calle, toma un poco de aire, que todavía no termina el baile Y las penas cuando son de amores, se sienten en los que se arrima Alguien se va, se va, se va el amor Y nos parece que se va la vida, se va, se va, se va el amor Y hasta parece que el mundo termina Yo te digo que es mentira 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 Música 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 No preocupado porque a mi negrita Algo le pasaba, no sabía qué hacer Que a ver a mi doctor, entonces le expliqué Que cuando me acercaba, se ponía de espalda No me daba bolillo y ella me decía Que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo mi amigo No te preocupes más y aplica lo que dijo Dele, dele nomás Con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás Con el garrote que le va a gustar Por eso yo le dije a mi querido doctor Que soy un hombre bueno, me va a denunciar Que no tenga miedo, pero hágame caso Váyase tranquilo, que esto va a pasar Cuando llegue a mi casa ya había oscurecido Ella estaba acostada, entonces aproveché Me acerqué despacito a Lady Generalina Entonces le apliqué lo que dijo el doctor Dele, dele nomás Con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás Con el garrote que le va a gustar Lady, Lady nomás Con el garrote y bien que le gustó Lady, Lady nomás Con el garrote y bien que le gustó No le gusta el garrote al guache Estaba de contenta y mientras yo le daba Decía cosas raras y no me acuerdo que Y todo el vecindario se empezó a borotar Salí así a la puerta y sé que terminó Al otro día mi negra estaba bien mimosa Le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le digo que a su mujercita Se encuentra desganada y no lo mira bien Dele, dele nomás Con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás Con el garrote que le va a gustar Lady, Lady nomás Con el garrote y bien que le gustó Lady, Lady nomás Con el garrote y bien que le gustó Por qué será que yo quiero a la mujer que me ha parido Será porque ya me ha dado su cariño y su cuidado La llevo en mi pensamiento todos los días que yo he vivido La quiero con toda el alma hasta el día de mi castigo Ay, te quiero yo, mi mamá chica Por haberme dado la vida Pero te quiero yo, mi mamá chica Por haberme dado la vida Ay, mamá Por haberme dado la vida Pero te quiero yo, mi mamá chica Por haberme dado la vida Te doy gracias mamá chica De esta vida tan bonita Disfruto de sus bellezas De una que otra jovencita No le pido más la vida Que todo es felicidad Por haber nacido macho Yo te adoro, mamá chica Y te quiero yo, mi mamá chica Por haberme dado la vida Pero te quiero yo, mi mamá chica Por haberme dado la vida Ay, mamá Por haberme dado la vida Pero te quiero yo, mi mamá chica Por haberme dado la vida Ay, mamá Por haberme dado la vida Pero te quiero yo, mi mamá chica Pero te quiero yo, mi mamá chica Por haberme dado la vida Te quiero yo, mi mamá chica Por haberme dado la vida Un amor que se fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va Camina, camina, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el Vendamán Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Un amor que se fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va Camina, camina, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el Vendamán Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor ¡A tu límite! ¡Ay! ¡Y su corazón! ¡Corazón! ¡Corazón! Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor ¡Ajá! ¡Ajá! Oye nena preciosa Ya no camines por la cañada ¿Por qué puedes perderte Entre las flores de la montaña? Oye nena preciosa Ya no camines por la cañada ¿Por qué puedes perderte Entre las flores de la montaña? Música Oye nena preciosa, ya no camines por la cañada Porque puedes perderte entre las flores de la montaña Oye nena preciosa, ya no camines por la cañada Porque puedes perderte entre las flores de la montaña Pero la nena preciosa no le hizo caso a mi palabra Ella no se daba cuenta de mi amor por ella Ella no se daba cuenta, ella no se daba cuenta Que la quería, que la quería Por la cañada se perdió Mi dulce amor, mi dulce amor Entre las flores se quedó Mi dulce amor, mi dulce amor Por la cañada se perdió Mi dulce amor, mi dulce amor Entre las flores se quedó Mi dulce amor, mi dulce amor ¡Gracias! 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 Ay, así no mamacita ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, así no mamacita ¡Un perro! ¡Gracias! 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 Y este es el sentimiento y el romanticismo del saxofón Del señor de los metales, Miguelito Benítez Osorio ¡Ay! 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 ¡Échale zapito! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Échale zapito! ¡Ay! ¡Échale zapito! ¡Ay! ¡Échale zapito! ¡Ay! ¡Échale zapito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!